Virgen de regla Que estás en la tierra y en mi corazón Virgen de regla, te llamo en mi campo Virgen de regla, de mi devoción Madrecita santa, que estás en el cielo Cuídanos mi vida y con tu protección Virgencita negra, que estás en el agua Que estás en la tierra y en mi corazón Oh mi yema ya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar Yo te ruego y yo te pido, salud para mis oyentes Cuídalos mi virgencita, cuídalos mi yema ya Oh mi yema ya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo y échalo en el mar Oh mi yema ya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar